Gente, en este video hablaremos de lo que es realmente Clorinde. Me enfocaré primero en sus constelaciones, para luego pasar a sus pros y contras. Así que, la constelación 1 de Clorinde hace que sus ataques durante el estado de la elemental activen periódicamente golpes de ataque normal adicionales. Estos los podemos ver en forma de sombra de Clorinde. Cada oleada de ataques adicionales aplicará eléctrico una vez, lo que permite desencadenar aún más reacciones a Bait. La constelación 2, esta constelación mejora la progresión de la segunda pasiva de Clorinde, pero no cambia el ataque necesario para alcanzar el límite. O sea, sigues ocupando 3000 de ataque para que llegues al máximo de puntos, y esto lleva un aumento considerable de daño. También proporciona una resistencia en la interrupción, un poco comparable con la ultimate de las espadas de Shinkyu, pero haciendo las pruebas me llevé muchas sorpresas. Aquí te va mi análisis. La pasiva dice que si tenemos que hacer reacciones eléctrico y juntar 3 acumulaciones para que nos de la resistencia a interrupción, lo que me parece pésimo, porque ni siquiera es por defecto la resistencia. Ahora, estas reacciones no las especifica. Entonces, lo que quiero decir es que si aún así repetimos reacciones eléctrico, podemos seguir haciendo acumulaciones. No es como Neublet, que sí me lo especifica, para darme el bufo. Entonces, con esto podemos ver que la resistencia a interrupción que me otorga es malísima. Lo intenté 5 veces, y de esas 5 veces solo una vez medio funcionó. Ahora, lo probé con Shinkyu y este golpe de Loni no me tumbó. Y llegué a dos conclusiones. Este golpe me tumbó toda mi resistencia a interrupción. O acá con Shinkyu, se me juntaron las resistencias de Shinkyu y Clorinde y por eso no me tumbó. Realmente el golpe no acabó conmigo. Cualquiera de las dos, la resistencia a interrupción la vi muy pero muy mala. Pienso que Genshin Impact anda vendiendo mucho la resistencia en las constelaciones, pero la verdad, esta vez sí es malísima. Debió de haber sido resistencia 0, que 0 quiere decir que no nos pueden tumbar para nada. La constelación 3, los niveles adicionales en la habilidad de Clorinde son muy agradables, pero no muy significativos. Gran parte de su daño se inflige a través de su segunda pasiva. La constelación 4 de Clorinde mejora enormemente su ráfaga hasta en un 200%. Esto es una bonificación de daño completamente gratis, ya que su ráfaga le otorga más de un 100% de pacto antes de infligir daño. La constelación 5, aunque esta constelación gana valor adicionalmente con la constelación 4 de Clorinde, su constelación 5 sigue siendo un aumento de daño menos impactante. Y la constelación 6, pega un subidón de daño. Es una gran mejora tanto ofensiva como defensiva. De forma ofensiva, otorga beneficios de crítico durante su estado mejorado. Además, lanza ataques de sombra cuando Clorinde está a punto de ser atacada o usa un dash. Aquí puede invocar hasta un total de 6 sombras. Y de forma defensiva, porque mientras está en este estado mejorado, y antes de activar las 6 sombras, también recibe resistencia interrupción y una reducción significativa de daño. El personaje de Clorinde tiene lo suyo, ataques rápidos y de largo alcance, que conducen eficazmente a los compañeros del equipo fuera del campo. Alta movilidad a través de sus dashes. Autocuración, porque esto es valioso para un personaje, porque lo pueden volver completamente independiente. Y una aplicación alta de electro que puede llegar a desencadenar muchas reacciones. El único problema es que la duración en campo es muy corta, que si bien puede ser contrarrestante con furia, aún así sin esto es muy corto el tiempo. Tiene una producción de daño relativamente baja sin reacciones dentro. No digo que sea mala con sobrecarga o electrocargados, pero sin aggravate no se saca mucho a relucir su daño. Y lo más importante, la resistencia e interrupción tanto en constelación 0 como en constelación 2 es malísima, o al menos lo que vieron en estos videos, si es mala, lo hice un total de 5 veces. Requiere de un escudo o de un shinkyu, para que no te lleguen a explotar. En fin, muchas gracias por ver mi video, se los agradezco demasiado. Yo solamente puedo llegar a decir, y así que, en conclusión, ¿sabías que Clorinde no es tan plena como malas. Casi los huequimientos, suasi los huequintos, suasi los huequintos. Vale, vale. No, no se como. Si no son sus... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!